Muy bien, Yahvé Israel, yendo a Israel. Seguimos estudiando, a ver voy a esperar que vayan entrando, la gente de Yahvé, estamos terminando la última clasecita de hoy, hoy estudiamos de todo, espero que lo hayan disfrutado, y mientras van entrando, mientras van entrando contamos cuatro chistecitos, a ver los chistecitos hasta que entran, dice así, a ver cuál tenemos, a ver si les gusta, y dice, los marqué, los marqué, a ver, ¿cómo se llama el campeón de buceo japonés? El campeón de buceo japonés, tocó fondo, ¿está bien? Tocó fondo, ¿y cómo se llama el subcampeón de buceo japonés? Casi toco, está bueno, casi toco, otro, La profesora le dice a Jaimito, ¿qué me puedes decir sobre la gelatina? O sea, Jaimito, ¿qué me puedes decir sobre la gelatina? Y le dice, mire, no sé profesora, en mi antigua escuela solo conocí la I latina y la I griega, pero la G latina nunca la escuché, medio bruto, ¿no? No, ¿verdad? No escuché nunca de la gelatina, es la comida. Un loco con un palo de escoba, un loco con un palo de escoba, hace ver que mira por unos extremos, está mirando, ¿no? Como que está mirando. Llega a los psiquiatras y le preguntan, ¿qué está pasando aquí? El loco le responde, estamos viendo la luna. Estamos viendo la luna. Uno de los psiquiatras hace lo mismo que los locos y dice, pero si ustedes están más locos que cuando llegaron por aquí, de acá no se puede ver nada. Entonces, el loco le responde, más loco está usted. Nosotros llevamos todo el día intentando ver algo y usted quiere verlo así a la primera. Muy bien, está bien. A ver, hay dos más. A ver, uno más. El profesor le pregunta, Jaimito, ¿qué fórmula clímica es H2O más CO más CO? ¿Está bien? H2O más CO más CO. Fácil, profesor. Es agua de coco. El agua lo sabía, ¿no? El coco, ahí se fue. ¿Está bien? Es agua de coco. Pensé que tenía uno más, no marqué ninguno más. Muy bien, esto es lo que tuvimos. Ah, uno más. El general de batallón le pregunta a un soldado, ¿soldado cuál es mi rango? El soldado dubitativo contesta, y no lo sé, mi capitán. No sea ridículo, coteta general. ¿No ves todas las estrellas que llevo aquí en el pecho? ¿Cómo lo quie? ¿Está bien? Ah, sí, dice el soldado. Entonces, eres mi cielo. Eres mi cielo. Bueno, ya vimos varios de estos. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a lo último que quiero enseñarles hoy. Y tiene que ver con este Shabbat. Este Shabbat tiene un nombre especial. ¿Cómo se llama este Shabbat? Shabbat Hazón. Hazón es una visión. Una visión. ¿Por qué se llama? ¿Por qué tiene este nombre este Shabbat? Leo. El Shabbat anterior, ¿está bien? A Tishabeab, se llama Shabbat Hazón. El Shabbat previo a Tishabeab, en el cual leemos la aftará de la visión, del Hazón, o profecía de Yeshayahu Anabi. ¿Por qué se llama Shabbat Hazón? Por una visión, Hazón, que tuvo el profeta Yeshayahu Isaías. En esa profecía, Yeshayahu reprendió al pueblo de Israel, y en particular a los habitantes de Yerushalayim, por su falta de integridad y la corrupción. Este sexto, el texto se encuentra en Yeshayahu, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 27. Se lee durante este Shabbat por la mañana, luego de la lectura de la Torah, y leemos esta aftará porque los pecados registrados en la misma son los pecados que evitaron que Hashem escuche las tefilot de nuestros antepasados y permitiera que su betamigdash fuera destruido. O sea, ¿por qué? Pero ¿por qué Hashem no escuchó las tefilot? ¿Por qué? A ver, puede haber mucha tefilah, pero si hay pecados, 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 ¿qué significa tefilah? Hay que hacer tefilah, o hay que hacer, no, no hay que rezar y estar en el pecado, hay que rezar y mejorar. ¿Cuáles fueron los pecados que evitaron que Dios escuche las tefilot de nuestros ancestros? Al leer y recordar lo que nuestros ancestros hicieron mal, podemos reflexionar en nuestro propio comportamiento, como estudiamos antes de Rambam, ¿no? Al ver los pecados, también podemos entender también cuál es nuestro pecado. Cambiar y así mejorar nuestras acciones, con la esperanza de ver Bezerat Hashem, nuestro betamigdash, nuestro gran templo construido de nuevo. Entre los muchos puntos que plantea el profeta, habla, y ese punto es muy interesante, de la hipocresía religiosa. ¿Qué significa? Hipocresía religiosa. Como que podés ser religioso, pero sos un hipócrita. Explico, explica el Rambitón. Y el Yayau le dijo a la gente de Yerushalay, Así dice Hashem, cuando extienden sus manos en oración, yo escondo mis ojos de vosotros. ¿Por qué? Incluso cuando me ofrecéis múltiples plegarias, no voy a escucharlos. ¿Saben por qué? Porque sus manos están llenas de sangre. Si tus manos están llenas de sangre, ¿qué importa que reces, que reces, que reces? Primero hay que limpiar en la transgresión, hay que hacerte lluvar. La gente pensaba que ellos podían asesinar, oprimir a los pobres, robar. Y luego, si rezaban lo suficientemente fuerte, Hashem escucharía sus oraciones. Pero el profeta Yerushalayau les explicó que Hashem solo presta atención a la oración de los justos. ¿Entienden? Ellos pensaban que el rezo era una fórmula mágica. Y vos podés hacer cualquier cosa, pero si rezás, 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 eso bate todo y cambia todo. Aunque no mejores. No, no. Tienes que mejorar. Y ahí tiene fuerza el rezo. O sea, el rezo de un malvado, ¿qué fuerza tiene? Tiene fuerza cuando ese malvado, a través de ese rezo, quiere volver en Tejuvá. O quiere mejorar. O se arrepiente. Ah, bueno, ahí tiene sentido ese rezo. Pero no tiene ningún sentido el rezo sin mejorar. Para que tus tefilot, para que sus tefilot sean escuchadas, no necesitaban repetir y multiplicar sus plegarias. Necesitaban primero dejar de actuar con deshonestidad. Límpiense, dice en el Pasú 16. Purifíquense. Dejen de hacer el mal. ¿De qué sirve? Es la misma idea de que hacían cosas malas y después traían corbanos, sacrificios. Como que Dios necesita, Dios necesita, Dios no necesita nada. Lo que Dios quiere es que te comportes bien. Lo mismo. En vez de sacrificios también hacían rezos, rezos. Rezos, pero mejorá. Rezos sin mejorar, ¿qué sentido tiene? O un rezo con una intención, por lo menos, de mejorar y que ibas a ser tu parte. Pero si yo no cambio para nada, cero, cero, cero. Y rezo, muy bien. ¿Por qué Dios te va a perdonar? No, no tiene sentido. Y también había que multiplicar los méritos. Aprendan a hacer lo correcto. Busquen la justicia. Defiendan a los oprimidos. Luchen por la causa del huérfano. Y protejan a las viudas. Presta atención. Vamos a definir. En el PASU 17 me dijo, mirá, vos querés ganarte el perdón de Dios. Obvio, primero tenés que dejar de hacer mal. Por otro lado tenés que ganar méritos, ¿no? Hacés cosas buenas. ¿Qué cosas buenas dijo? Hacer lo correcto. Es muy general. Busquen la justicia. Justicia tiene que ver con las leyes sociales, justicia, la sociedad. Más del hombre al prójimo. Defender a los oprimidos. Luchar por la causa del huérfano y proteger a las viudas. Tiene que ver más con una buena sociedad. Ayudar al necesitado. Fíjense, es algo universal. Sí, es algo universal. Pero es algo que la Torah quiere, obvio. ¿Qué quiere la Torah? Esto es universal. Hacer una sociedad buena, una sociedad justa. Entonces, dice ahí, ayer escuchará nuestras oraciones. Resumo de los tres puntos. En el punto 15 me dijo que yo escondo mis ojos si ustedes me ofrecen múltiples plegarias y si ustedes no, están manos llenas de sangre. O sea, si están así, no sirve de nada. En el 16 dijo, límpiense, purifíquense. Dejen de hacer eso malo. Y en el 17 dijo, multipliquen las buenas acciones. Si va a haber todos esos tres puntos, ahí sí, ahí sí voy a escuchar la tefila. En otras palabras dijo, hágan teyugá de lo malo, dejen lo malo y empiecen a hacer el bien. Entonces ahí, yo voy a escuchar. Bueno, quiero terminar hoy con qué alajó tenemos que saber para la semana de Tiyabé. Porque Tiyabé Israel, nosotros tenemos clases los lunes, ya tienen que saber cosas que van a tener que empezar desde el sábado a la noche. Desde el sábado a la noche empezamos la semana de Tiyabé. En la semana de Tiyabé hay varias cosas prohibidas. En la semana de Tiyabé está prohibido lavar ropa. ¿Por qué? Porque la semana de Tiyabé es el tema más de duelo. Es la semana donde viene. A veces Tiyabé cae martes, lunes, entonces es más fácil. Pero este año cae jueves. O sea que tenemos de sábado a la noche hasta el jueves. No se puede lavar ropa. No se puede planchar. ¿Está bien? Inclusive, miren, esto está difícil. Si la ropa está ahí acumulada, limpita, lavar ropa, la está ahí en el placar, ahora va, me voy a poner ropa limpia, qué linda. No se puede. ¿Qué? ¿Que tengo que estar sucio? No. Vamos a ver qué hacer, qué solución podemos dar a esto. Pero es como que es algo lindo. Es como las leyes de duelo. Las leyes de duelo, uno no se puede cambiar la camisa, ¿no? Tiene la ropa de duelo y no se puede. Entonces, lo mismo sucede en la ciudad en la semana de Tillaverde. Entonces, lo que se puede hacer es esto. La ropa que está bien limpita, recién sacada, está guardada, te la podés poner media hora y después sacártela. y esa ropa ahora toda esa semana, o sea, podrían hacer varios juegos de ropa para el domingo, para el lunes, para el martes, para el miércoles y para el jueves. La usás por lo menos 10 minutos, 20 minutos y ya, porque lo que está prohibido es recién sacado, recién lavado y ahora usarlo yo. Pero si está, si lo usé 10, 20 minutos y lo guardé, no es que está con, como recién limpito, recién con el olorcito, el jaboncito, no. Entonces, eso se puede. Pero, ¿qué hay que hacer? antes del sábado a la noche, ponernos varios grupos de ropa, camisa, pantalón, vestido, lo que sea, hombre y mujer y guardarlos. Y eso es lo que te vas a poner el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. ¿Se entendió? Eso con respecto a la ropa. Hay otras prohibiciones, por ejemplo, el tema ya de no comer carne. Hay quienes empiezan ya desde Rosh Hodesh, o sea, ya desde el martes a la noche a Rosh Hodesh. Hay quienes comen en Rosh Hodesh, o sea, empiezan desde el miércoles a la noche. Otros empiezan desde el martes a la noche. O sea, mañana, que sería Rosh Hodesh. Pero, hay algunos que empiezan solamente en la semana. O sea, desde el sábado a la noche ya no se come ni carne de vaca ni carne de ave. Pescado se puede. Otro punto que es difícil, yo sé que es difícil, que tiene que ver con el duelo. En el duelo una persona se puede bañar. Cuando uno está de duelo, normalmente no se puede bañar. Esperen, ¿no hay que higienizarse? Obvio que hay que higienizarse. Obvio que hay que higienizarse. Pero un baño de placer no se puede hacer en toda esa semana. Entonces, higienizarse por partes no hay ningún problema. Un baño de placer está prohibido. Y Rabobad ya trae que el baño de placer es con agua caliente, pero si me hago con agua fría, acá en Israel igual estamos en verano. Entonces, con el calor que hace, hoy estoy acá con 34 grados. No puedo más de calor desde que empecé las clases. Pero, se puede bañar con agua fría o con agua tibia, no agua caliente. ¿Está bien? Eso para sefaradima. Y genasim son más exigentes en el tema de no bañarse, pero obvio que se puede bañar por partes. ¿Está bien? O sea que higienizarse por partes, no un baño de placer. ¿Está bien? Todas las semanas, desde el sábado a la noche hasta el... Obvio que no es... Que sea una cuestión que tiene mucho olor y va cambiando la clase, eso... Hilulayem, no puede... Tiene que ser un ejemplo. Si una persona religiosa tiene que dar el ejemplo. Obvio. Tiene que estar higienizado, tiene que estar limpio, tiene que estar con buen olor. Obvio. Por eso tiene que estar limpio, higienizado, nada más que baños de placer. Hay quien dice que esos baños eran como baños de antes, que eran como baños turcos, algo especial. Y hoy en día una ducha es algo diferente. Pero, hay discusión entre los sabios. Entonces la cuestión queda, de nuevo, para ser faradín, bañarse con agua fría no hay problema o no tiene que congelarse, puede agua entibiarla, no con agua caliente. Para llenar sí, también por partes, también se puede. ¿Se entendió? Entonces hablé de la ropa, hablé de bañarse, obvio que no se hacen cosas muy alegres, porque desde que empieza ABD disminuimos en alegrías, obvio que no hay fiestas, no sé si me olvidé algo. No... Creo que no me olvidé de nada. ¿Está bien? Bueno, si me llega a olvidar algo, ya lo diremos en otra clase. Bueno, hoy estudiamos de todo. Nos preparamos para Tiyabea, nos preparamos para el Shabbat, nos preparamos para la Amidah, estudiamos algo de Adquirir la Conona de la Torá, vimos ciertos ejemplos lindos, vimos lo que pasó en Tiyabea. Me quedó varias cosas del ayuno, que puede ser que lo veamos, si Dios quiere, la semana que viene o en las clases. ¿Está bien? Bueno, saludos a todos, ya veis, Israel, volviendo a Israel. Los extrañé, porque una cosa es estar así, otra cosa es estar juntos, y reírnos juntos, y estudiar juntos, pero bueno, Baruch Hashem, que existe esta tecnología, y que podemos seguir estudiando. Saludos a todos, y nos vemos. Todas las clases van a quedar grabadas, después le voy a poner numeración, y después voy a abrir una carpeta en judaísmo en vivo, que son Shabbat, Israel, curso de conversión. Y ahí voy a poner 1, 2, 3, 4, y ahí va a quedar todo ordenado. ¡Gracias!